Histología del iris El iris está formado por tejido conectivo, células pigmentadas y músculo. Podemos distinguir el estroma, el epitelio posterior y las capas musculares. El estroma es de tejido conectivo laxo. Contiene fibroblastos y fibrillas de colágena, melanocitos, macrófagos, células compactas de Koganei, linfocitos, vasos sanguíneos y nervios. El borde anterior contiene células pigmentadas, melanocitos y no pigmentadas, fibroblastos como en el resto del estroma. A diferencia de lo que ocurre en otras cavidades del organismo, carece de endotelio. La ausencia de tejido forma las criptas. Los melanocitos son pigmentados y ramificados, más frecuentes en el estroma anterior. La microscopía electrónica muestra su núcleo claro y múltiples gránulos de melanina en su citoplasma. Las células compactas de Koganei son redondeadas, muy ricas en lisosomas y muy cargadas de pigmento. Se consideran macrófagos voluminosos. Se encuentran en todo el iris, pero especialmente alrededor del esfínter. El epitelio posterior. Contiene dos capas celulares. Primera, epitelio pigmentado posterior. Células cúbicas o cilíndricas unidas entre sí por complejos de unión, cargadas de gránulos de melanina y con múltiples invaginaciones hacia la cámara posterior. Segunda, mioepitelio pigmentado. Es la capa más anterior o externa del epitelio posterior. Está formada por células cúbicas con citoplasma pigmentado. Sus prolongaciones anteriores, de unas dos micras, contienen miofibrillas similares a las de las células musculares lisas y forman el músculo dilatador de la pupila. Las capas musculares. El músculo del esfínter. Es un anillo de músculo liso localizado alrededor del margen de la pupila. La estimulación del esfínter por el parasimpático reduce el tamaño pupilar y disminuye la cantidad de luz que entra en el ojo. El músculo dilatador de la pupila. Está formado por expansiones contractiles de las células mioepiteliales. Se encuentra en la parte posterior del estroma y se extiende desde la base del iris hasta el músculo del esfínter. La estimulación del dilatador por el simpático agranda la pupila y aumenta la cantidad de luz que entra en el ojo. Algunas de las imágenes presentadas pertenecen a mi libro, los melanomas uveales, del que se hicieron dos ediciones en español y se tradujo al italiano. El músculo dilatador de laição del tratamiento cur sano. El músculo dilatador de la pupila y la respectively del tratamiento Playoff.